Twitter, arroba Stawa y Bob Nueva Zelanda, un hombre captó el momento exacto en el que un impresionante alud de rocas caía por la ladera de una montaña. El hombre se encontraba a la orilla de la carretera que conecta el distrito de Gisborne y la bahía de Plantí. El curioso hombre se vio envuelto en duros aprietos cuando toneladas de roca con tierra descendía de la empinada colina amenazado con sepultar todo lo que hubiera a su paso. El alud obstruyó el paso de los vehículos lo que obligó que un equipo de maquinaria pesada trabajara en remover el material rocoso, con información de RT en esta nota, Nueva Zelanda alud rocas Nueva Zelanda.